Bienvenidos a la última pizca de cambios antes del universo de modificaciones que se viene con la pretemporada. Esta versión propone ajustes interesantes que anuncian el regreso de estrategias de presión dividida. Además tenemos adorables adiciones al mundo de las abejas de LOL, una divertida dinámica donde pondremos a prueba sus conocimientos sobre el League of Legends y un breve resumen de la final de Worlds que estuvo para la historia. ¿Listos invocadores? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Este parche 13.23 tiene el propósito de ordenar un poco las cosas para que no haya estragos en solo Q antes de entrar con todo en los cambios de la próxima temporada. Iniciando con las mejoras, Trondale y Riven estaban teniendo dificultades en el juego tardío. El maestro del troleo ahora verá la luz con más daño de ataque por nivel y un costo de mana reducido en su Q. Por otro lado, Riven desata su potencial con un aumento en el daño de ataque escalado tanto en su Q como en su definitiva. Belkos y Yana eran cada vez menos vistos en la grieta. El Ojo del Vacío ahora tendrá una pasiva con más daño base y escalado con AP. Yana gana velocidad de movimiento extra en el juego temprano con su pasiva y tiene menos tiempo de enfriamiento en su W y definitiva. Azir y Briar tienen rato dominando el meta, así que con esta versión se busca que sus rivales tengan una oportunidad de darles pelea. Azir ve disminuir el poder de sus soldados con menos daño base y un escalado de poder de habilidad más moderado. Briar experimenta una reducción de vida base y menos daño de ataque en su W. Jarvan y Nafiri tienen bajo enfriamiento en sus habilidades e infligen un gran daño. Una combinación que los convierte en una amenaza difícil de contrarrestar. El Príncipe Demasiano recibe un aumento en el enfriamiento de su Q, mientras que Nafiri ve reducido el daño de su pasiva y de su E. Six representa un desafío aterrador en las clasificatorias debido a que mantiene una posición segura con el amplio rango de sus habilidades, las cuales a su vez tienen mucho daño. Para contrarrestar la locura de Six, su Q hace menos daño y su W ahora requiere más mana y tiene un enfriamiento más prolongado. Cassante últimamente ya es un cliente regular de esta sección. A pesar de los muchos cambios, al parecer aún necesita un toque final. Su Q tendrá un costo de mana más elevado e infligirá menos daño. Además, su E proporciona un escudo base superior pero escala menos con la vida, y su definitiva entrega menos daño de ataque pasivo en el juego temprano y al activarlo. En un intento de refrescar las estrategias de avance dividido, las torretas ahora entregan una cantidad mayor de oro particular al ser derribadas, pero otorgan menos de manera global. Quizás es hora de desempolvar esas tácticas de emboscada. Llegan zumbando y con mucho polen a la colmena invocadora. La versión 13.23 de League of Legends introduce nuevos personajes al universo donde todos son adorables abejas. Mielcos es el primero en zumbar por toda la grieta. Con tentáculos hechos de miel, todos sus ataques arrojan abejitas enojadas que te harán morir, pero de ternura. Este aspecto no solo trae el toque de la abeja, sino que lo hace con un inesperado giro de absoluta ternura. Y su definitiva es un poderoso chorrito de miel. Prepárate para la enjambre, Blitzcrank está aquí, y trae consigo un ejército de tiernas abejas listas para la batalla. Con un gigantesco brazo mecha hecho de panal, este Blitz tiene una reputación por meter a sus enemigos en situaciones pegajosas. Sus zumbidos eléctricos y movimientos rápidos te harán temblar como una hoja en una brisa de primavera. Largo tiempo ha esperado el majestuoso rey a Veigar, y ahora es su momento de dominarlo todo. Con una corona digna de la realeza abeja y una enojada y poderosa abeja en su báculo, se prepara para el asalto final. Con su mirada fiera y su ejército de fieles súbditos en formación, el rey a Veigar expandirá sus dominios. Larga vida su ave reino. ¿Cuál de todas estas abejitas zumbadoras se les hizo más tierna? ¿Y cuál definitivamente no puede faltar en su colección? Platíquenme en los comentarios. Bienvenidos invocadores a la sección de comunidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mr. Grasso. Muchas gracias, Nubia y Riot, por la invitación. El día de hoy vamos a poner a prueba nuestros conocimientos de League of Legends, respondiendo verdadero o falso a las siguientes preguntas. Vamos a ello. ¿Veigar fue pupilo de Mordekaiser? Yo creo que sí. Bueno, le voy a decir que sí. Yo creo que sí, porque se parece. Sí, ok. El brazo que le falta a Swain se lo cortó Irelia. Muy lore, no sé. Yo voy a poner que no. Yo votaría porque sí. Ok, yo voy a votar que no. Verdadero. ¡No! Irelia, te amo. Kaisa es la hija de Kasadin. Uy, ambos son del vacío. No le veo tanto parecido. Son del vacío, pero no creo. Pero Kaisa es muy guapa y Kasadin es todo... ¿Qué? ¿Quién será su mamá? Malfay tiene un hijo y se llama Chip. ¿Cómo puede tener un hijo si es una roca? Pues puede adoptarlo. Roquita. Yo diría que falso. Voy a decir que verdadero, solo porque quiero que tenga un hijo, Roquita. ¿Qué? Gunplank e Ilaoi son rivales. Yo creo que... Está un poco complicado. Rivales. Solo por la estética. Va, yo también la juego porque son rivales. No, mamá. Kale y Morgana son hermanas. Verdadero. No, verdadero, verdadero. La old school. Sí. Esa es como la pregunta de Fawls que te sabes. Esa y que Jax es como muy grande y Aurelín Sol es el más poderoso. Faker ha ganado tres Worlds seguidos. Papi Faker, Papi Faker. Yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí. No estoy al 100% seguro, pero tengo fe. Ay, no. Ay, me confundí. No entendí la pregunta, lo siento. ¿No fueron seguidos? Faker ha ganado 10 títulos de la LCK. Yo siento que sí. Yo siento que más. Viva Faker. Yo estoy con Faker. Yo creo que sí. Yo creo que pueda ganar hasta más. El campeón favorito de Faker es Yasuo. Yo siento que es falso. Yo también siento. Yo le voy a salir a otro campeón, la verdad. Ni modo. ¿Qué? ¿Qué? Se me ha caído un ídolo. Pues bueno, yo creo que nuestros conocimientos de Adolo están muy iguales. Terminó siendo un empate. Pues sí, estamos igualados o capaz no estudiamos. Pero lo que yo quiero saber es que si tú que estás en tu casa respondiste bien la mayoría de las preguntas o si estás igual que nosotros, dinos en los comentarios. Así que sí. Póngalo. Póngalo. Para esta sección y como ya es de costumbre, el profe Andrés ha preparado para nosotros información sobre las últimas noticias de Worlds. Bienvenido. Gracias, Nubia. Amigos, desde 2016 que se venía buscando, hubo cambios de jugadores, cambios de staff y por fin Faker vuelve a levantar la Copa del Mundo en Worlds 2023. Con un implacable 3 a 0, T1 reclama su cuarto título mundial. La estrategia fue muy clara, dejar atrás a Dashai, carrilero superior y estrella del equipo rival Weibo Gaming. Todo el conjunto coreano jugó de manera espectacular. Pero al final fue Zeus, carrilero superior de T1, quien reclamara el título al MVP de la serie. Y a sus 19 años fue reconocido como el mejor top del mundo. Sin duda alguna, los fanáticos del equipo quedaron contentos con este mundial. Y así concluye la temporada de eSports en 2023. Montones de juegos en ligas alrededor del mundo. Pero coméntanos, ¿cuál fue tu momento favorito de eSports en este año? ¿Qué tal estuvo la gran final de Worlds? Las presentaciones de New Genes y Heartsteel estuvieron increíbles. Déjenos sus opiniones y comentarios sobre el equipo ganador y luego a volver a la grieta a prepararnos para la pretemporada que ya se viene. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!